¡Suscríbete! Mejor decirlo, del propio juego En donde podemos ver más o menos como se va a ir funcionando Este juego que como ya sabéis es para dispositivos móviles Tanto Android y iOS Por supuesto las tabletas también sirven O las tablets como lo queréis llamar Les puedo decir que en una conferencia En una conferencia sobre la realidad aumentada en los propios videojuegos Dirigida por Niantic John Hank se ha mostrado el primer vídeo in-game de Pokémon GO Y ya sabéis el juego de la saga para móviles Que fue anunciado el pasado mes de septiembre Si no me falla la memoria Y que hasta hoy no hemos tenido todavía más detalles Excepto los que os he ido trayendo de las nuevas cositas Que han de aparición de Pokémon GO Que lo tenéis toda en la lista de reproducción de la descripción Como ya todos sabéis El vídeo en sí muestra un poquito de cómo se captura un Pokémon en el propio juego En este caso os puedo decir que es Ibisur Pues alguno lo pregunta pero bueno También podemos ver que tendremos nuestro propio avatar Algo que será obvio Y que al final del vídeo podemos ver los datos de Ibisur También vemos algo llamado unos cristales Cuya definición todavía se desconoce por ahora Os puedo decir que todavía está en desarrollo El propio juego está en desarrollo Durante los próximos meses Y os puedo recordar que a finales del mes de marzo Salía la beta de este juego en Japón Por lo que seguramente tengamos los primeros gameplays Del propio juego en profundidad Si encuentro los vídeos aunque sean en Japón o lo que sea Os traigo un mini vídeo como este Os dejo los vídeos o os traigo algunas pequeñas scans Porque así no puedo mostrar el vídeo Me saltaría contenido de terceros y me lo abogarían directamente Entonces no me sirve Os traeré unas pequeñas imágenes Y luego les caeré los vídeos en la descripción Para que vosotros lo veáis Este vídeo que he encontrado Que es de la conferencia Os lo dejaré también en la descripción Para que lo vayáis viendo Aunque las imágenes más importantes Las estaréis viendo ya durante todo el vídeo Pero bueno, nada más A mí me ha gustado bastante Habéis visto ya más o menos Cómo va a ir funcionando el juego Y bueno, a mí me ha gustado Dejadme en los otros comentarios Qué tal os ha parecido este vídeo Y sobre todo Si tenéis unas ganas increíbles De probarlo en vuestro propio teléfono Y ir ya compitiendo con otros entrenadores Así que nada más Espero que os haya gustado Y sabéis lo que tenéis que hacer Así que gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos Hasta luego Chau!